Jueves 22 de febrero, segundo salón del estudiante en Marmolejo, en el Polideportivo Municipal Las Vistillas. Charlas, demos, exposiciones. En el segundo salón del estudiante encontrarás toda la información sobre universidades, formación profesional grado medio y superior, enseñanzas de régimen especial, academias y empresas de formación en Marmolejo, cuerpos de seguridad del Estado, una actividad formativa y educativa organizada por el excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo a través de las Concejalías de Educación y Juventud, con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Diputación de Jaén, Departamento de Orientación del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza de Marmolejo, PRODECAM y el AMPA Camilo José Cela. Te esperamos el jueves 22 de febrero a partir de las 9 y media de la mañana en el pabellón polideportivo Las Vistillas, en el segundo salón del estudiante en Marmolejo. ¡Gracias!